¡Tan pronto yo te vi! No pude descubrir El amor a primera vista no funciona en mí Después de amarte comprendí Que no estaría tan mal Probar tu otra mitad No me importó si arruinaríamos nuestra amistad No me importó ya que más está Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Te seguí besando y fue Solo tú no necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor ¿Cómo fue que de papel cambié? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé Y así es chiquitita Alameños de la Sierra El tiempo que pasó Resultó aún mejor Nos conocíamos Nos conocíamos Pero antes Si sabíamos Lo que queríamos los dos Entonces el amor Nos tiene de re Seré tu eterno enamorado Y te aseguro Y te aseguro Que Todas las noches Te amaré Éramos tan buenos amigos Hasta hoy Que yo probé en tu desempeño En el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando Y te agarré Y a pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos Cuando caímos En lo que estaba pasando Te seguí besando Y fue Solo tú No necesito más Te adoraría Lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para Mi amor Como fue Que de papel cambié Eres mi amiga Y ahora Eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé Música 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 Música